antes, ojalá sea un gobierno estable y hay que hacer acuerdos con muchos partidos, es la nueva realidad de España. Dos, la política exterior de España no va a cambiar, no va a cambiar la buena relación con Marruecos, eso está en el corazón del pueblo español, está en la mayoría de las fuerzas políticas y está en el gobierno que ha salido elegido, que va a resultar elegido en el Parlamento. Por tanto, seguimos y somos la inmensa mayoría abrazando esa cooperación con Marruecos que siempre en mi etapa he notado y he sabido que Marruecos tiene hacia España y muy especialmente el rey Mohamed VI. Es que ni ninguna fuerza política y menos Vox va a producir...